¿Qué tal? Muchísimas gracias por informarse una vez más con Noticias LPG. Soy Asi Dada, los desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes para este miércoles. Guillermo Maza, Brizuela, quien fungió como ministro de salud durante la presidencia de Antonio Saca, deberá enfrentar un juicio por supuesta corrupción en los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis de San Vicente. La Pistalía acusa a Maza y a otras 15 personas de apropiarse de casi 3 millones de dólares del Estado al pagar a dos empresas constructoras por las remodelaciones de infraestructuras y equipos en los hospitales San Pedro y Santa Gertrudis, a pesar de que estas empresas no habían entregado ni realizado ninguna obra. Los trabajos se realizarían como parte del proyecto de reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos, un plan que también incluía al Hospital Santa Teresa en La Paz. Por esta obra, Maza fue condenado en 2014 a tres años de prisión, sustituidos por trabajos de utilidad pública, tras haber autorizado el pago de sobreprecios en la reconstrucción. La organización Cristo Sal cuestionó al gobierno y a los diputados por el incumplimiento del plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para aprobar una ley que proteja a las víctimas de desplazamiento forzado en el país. La sentencia de la Corte que ordenaba la generación de la ley fue emitida en julio de 2018 y otorgaba un plazo de seis meses para que el marco legal fuera creado. Sin embargo, el órgano legislativo comenzó la discusión hasta la semana pasada. Representantes de Cristo Sal criticaron que ambos órganos del Estado estén tomando acciones de forma independiente y sin que ninguno de los dos cumpla la sentencia. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa pidió al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, que asistiera para sentar su posición respecto al tema. Sin embargo, éste se excusó hasta en dos ocasiones de asistir a las sesiones en las que estudiarían la normativa. El desplazamiento forzado fue reconocido por el Estado salvadoreño apenas en 2018 luego de una orden hecha también por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer el primer documento elaborado en el país sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad. En la presentación del informe, la Procuradora Raquel Caballero detalló que entre 2014 y 2018 al menos 116 personas han sido ejecutadas por la Policía Nacional Civil en 48 casos registrados. Hemos considerado y el patrón común ha sido los patrones de comportamiento del uso excesivo de la fuerza de parte de la autoridad policial. Lamentablemente son 116 vidas humanas que se han perdido. Es impostergable la depuración policial, como hemos dicho también, y también la creación de una política criminal integral que tome en cuenta todos los fenómenos de violencia, sobre todo en las actuaciones policiales que se profesionalice la policía y también que se evalúen y también que se fortalezcan las inspectorías de seguridad precisamente por la situación y los patrones de comportamiento que nosotros hemos identificado en esta investigación. Las autoridades explicaron que aunque la policía alega que la mayoría de muertes se dieron en enfrentamientos armados con supuestos pandilleros, las investigaciones señalan que al menos la tercera parte de las víctimas fue torturada antes de ser asesinada. Aunque ha habido varios procesados por este tipo de casos, hasta la fecha ningún policía ha sido condenado. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McCullinan, llegó este miércoles a El Salvador con el objetivo principal de verificar los esfuerzos que se están haciendo por frenar el flujo migratorio hacia suelo estadounidense. El funcionario se reunió con personal diplomático y de la Secretaría de Seguridad Nacional que apoyan los esfuerzos contra la delincuencia en el país. Además, se entrevistó con el presidente Nayib Bukele, la canciller Alexandra Hill, Tinoco, y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, para analizar la colaboración estadounidense en materia de seguridad regional. McCullinan es el tercer funcionario estadounidense de alto nivel que visita el país en los últimos meses. El primero fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien lo hizo el 21 de julio, y después la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que llegó en los primeros días de agosto. Y bien, esto es lo más importante ocurrido hasta este momento. Ha sido un gusto informarles como siempre y los esperamos mañana con más noticias LPG. Feliz noche.